El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rindió un homenaje luctuoso a los ocho policías estatales y cinco funcionarios de la Fiscalía del Estado de México que murieron el jueves 18 de marzo. Los agentes fallecieron durante una emboscada del crimen organizado en la zona de Llano Grande, municipio de Coatepec, Harinas. El homenaje luctuoso se realizó en el patio mariano del Palacio de Gobierno con la presencia de los familiares de los 13 policías muertos. En la ceremonia se llevó a cabo el pase de lista. Posteriormente se guardó un minuto de silencio y luego se entonaron las albas de honor. Los familiares de los policías que perdieron la vida recibieron apoyos económicos y sus hijos serán becados para que continúen sus estudios. A los agentes también se les otorgaron reconocimientos póstumos por su labor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!